Tremendo revuelo están causando Geraldine Bazán e Irina Baeva. ¿Otra vez se andan lanzando indirectas? Al menos eso es lo que piensan los seguidores de ambas, pues resulta que Gabriel Soto anda muy triste porque se le murió su perro y lo hizo público en su red social con el siguiente mensaje. Vuela alto Sammy, dicen que tú no escoges a tus mascotas, sino que tus mascotas te escogen a ti. Gracias Sammy por haberme escogido para ser tu mejor amigo, siempre alegre, tal noble y tan juguetón. Te extrañaré siempre, fueron las palabras del actor. Y más que de inmediato, su aún novia prometida o sabrá Dios que será, ya ven que se especuló que se habían separado, Irina Baeva también se unió a la pena de su amado, publicando fotos de lo mucho que quería el perrito y de todo lo que habían vivido juntos. Jamás pensé que sería tan doloroso decirte adiós. Sammy, el perruno más noble, más amoroso, el más besucón, el más alegre y el más feliz. Gracias por este amor incondicional. Gracias por tantos momentos hermosos. Nos harás tanta falta, mi perruno bello. Siempre dije que eras el amor de mi vida en perro. Fue la alto, mi Sammy, estarás por siempre en mi corazón, comentó la actriz. Y hasta ahí todo iba bien cuando horas después, ¡zas! Que Geraldine Bazán publicó fotografías también con el perro, dejando en claro que Gabriel lo había adquirido cuando estaba embarazada de su hija menor y que la mascota formó parte desde el principio cuando ellos todavía estaban casados y eran una familia. Y ya se imaginarán cómo se pusieron todos en redes sociales. Inmediatamente empezaron a comentar que ese mensaje parecía que iba dirigido a Irina, como diciéndole que no sea acoplada. Y bueno, hubo hasta seguidores de Yera que dijeron que la actriz rusa hasta con el perro se había quedado. ¡Ay, Diosito santo! Querido Sammy, te recibí siendo un cachorrito cuando aún estaba embarazada de Elisa y a partir de entonces fuiste el hermano mayor. Eso ya hace 15 años. Hoy te despido a la distancia. Fuimos muy afortunados de tenerte en nuestra vida. Vuela alto, Sammy, comentó Bazán. Y este mensaje de Geraldine fue el que desató la ola de comentarios nada favorables para Baeva, quien agradeció a la funeraria para mascotas y se dice igual de triste por haber perdido al perrito, opacando el dolor de Gabriel, quien mencionó que el show debe continuar y que los esperaba en su programa de televisión. El caso es que los fans de Geraldine dijeron que Irina hasta con la mascota se había quedado como si no fuera suficiente, aunque la actriz rusa ha dicho una y otra vez que ella se enamoró de Gabriel cuando este ya estaba separado. Y bueno, al parecer ellos ya pasaron página en todo este borlote, pero los fans de los tres no olvidan todo lo sucedido, sobre todo los de Geraldine Bazán. Bastante controversia generó la muerte del pobre perrito que ni culpa tenía. ¡Ay, qué escándalo! Marisol Camacho, La Chismosa.